No se ven. Y los autos que nos presentamos el día de hoy, en verdad que lo hacemos con mucho cariño y mucho gusto para todos ustedes. Venga aquí por su moto a Dinamo. Recuerden que estamos aquí. Muchas gracias a los chicos de Dinamo que nos prestaron sus instalaciones para venir. Les recordamos a todos ustedes que estamos en Jojo Botlac, así es que venga aquí, Avenida del Valle 118. Aquí nos encuentran chicos, en verdad que tenemos motos, tenemos refacciones, accesorios y la mejor, la mejor financiera. Así que tú tienes que venir aquí con nosotros, porque en verdad te quedarás con el ojo triangular de estas motos que están increíbles. Yo ya le he hecho un poquito a una, así es que dense su vuelta, vengan aquí y pues chequen las motos y descubran que el mejor servicio está aquí con nosotros y los mejores precios. Te recordamos a ti, mi amigo, mi amiga, que si tú quieres buenos frenos, visites a nuestros amigos de C.R. Closh y Frenos que se encuentran en Prolocación Calzada Marero 1702, a un lado de la Valle, tienen frenos para tu auto, camión o camioneta. Saludos a Manolo y a Mancha que nos están viendo. Recuerden mencionar, tanto aquí en Dinamo o como nuestros amigos de C.R. Closh y Frenos, recuerden mencionar que nos vieron en máxima velocidad para que nos hagan un mega descuento. Así es que ya lo saben. Les recordamos, igual, seguirnos en nuestras redes sociales, Máxima Velocidad TV en YouTube. También haynos en buena, suscríbanse, denle a la campanita, denle a Me Gusta y vean todo el contenido que tenemos día con día para todos ustedes. También, mi amigo, mi amiga, que si tú quieres, ropa, calzado, accesorios, todo lo que necesites para dama, caballero, bebés, maternidad, su servidora, nos recuerden en redes sociales como Closhy.e, en Instagram y en Facebook. Recuerden que ahorita tenemos el 5% de descuento del pedido 12 de octubre, así que no te lo puedes perder. Y bueno, también, por último, nuestros amigos de Climas del Sureste, que estaremos grabando el próximo sábado ahí con ellos. Así es que nos tienen que ver. Recuerden que ellos se encuentran en Partido Madero 204. Ahí ellos tienen el mejor servicio, tanto Climas, lo que ustedes necesiten para su auto, ahí los tienen. También ellos cuentan con Taller Mecánico. Así es que vayan con nuestros amigos de Climas del Sureste. Y bueno, con eso vamos a terminar el programa. Sin antes, Máximo, ¿qué nos tienes? Gracias, amigos. Gracias, Adri. Estamos muy contentos de que se graban los últimos en esos 60 minutos, Adri, llenos de adrenalina y velocidad. Claro, con autos y motos electrónicos, padrísimos para todos ustedes. Seguimos aquí con nuestros amigos de motos, vinamos a cruzar con Jocotlán. Y también les quiero mandar un gran saludo a nuestra escudería de Chino Racing, que el día de hoy estará corriendo en Querétaro, como ves, Adri. La mejor de las vidas y suertes para ellos, porque están súper, súper, súper contentos y lo van a lograr. También no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Máxima Velocidad TV, en Facebook, Twitter, Instagram y así como otras redes sociales. Le he pasado los micrófonos a mi querido producer, que ya está a bordo de su moto y va chulísima. Así es. Amigos, muchas gracias por vernos el día de hoy. Espero que les haya gustado todo lo que les comentamos. Gracias a los agentes que nos dijeron las características de las motos. Ya saben, si usted quiere una buena moto, déjeme subir, déjeme andar el camión, déjeme andar los conectivos y todo eso. Venga por su moto, sale deportiva, sale de trabajo. Hay una turma total sin motocardos. Para la realidad, Máxima Velocidad, lo mejor que existe sobre la humanidad. Te voy a cantar con la vida de sinceridad, a luchar de siempre loco, a la seguridad. Quiero que domina, Máxima Velocidad, le reduce orando como si fueran turinas. No tengo mucha aquí esperanza de esta rampolina, para que son el chico y el sol mostrarse en línea. Cámara y acerón, que es el cifero de dulces, en el mejor descenso donde puedo hacer dulces. Cámara y acerón, que es el cifero de dulces, en el mejor descenso donde puedo hacer dulces. Haga lo que hay, los mejores y mejores, si no se los presento, señores y señores. Porque aquí solo existen mejores posores, porque este lugar solo es parar con los señores. Hay chicas pasión, hay imaginación, ese rafa me lo voy a la conducción. Gracias a las rodillas, a Alejandra y a todos los que nos acompañan el día de hoy. Venga por su moto, nos vamos chicas, dale. Recuerden amigos, esto no fue televisión, esto fue Máxima Velocidad.